Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a Gabriela Russo y a las autoridades del Consejo por la invitación a exponer en esta feria. Y el tema que les quiero comentar hoy es novedades regulatorias, fiscales sobre todo, en el ecosistema cripto que han sucedido en los últimos meses. Vamos a hacer un breve repaso de todas estas novedades, e incluso de la situación que ya teníamos desde antes del 2023. ¿Qué se sabe, qué sabe, mejor dicho, AFIP de nuestras criptomonedas, de las operaciones que hacemos con criptoactivos en Argentina? Tenemos que tener en cuenta que desde el año 2019 existe un régimen informativo implementado por la RG 4614, que obliga tanto a los exchanges de criptoactivos, como también, por ejemplo, a un proveedor de servicios de pago, un PCP, obliga a informar en forma mensual al fisco nacional, a la AFIP, siempre y cuando los usuarios, los clientes de este exchange, por ejemplo, de criptoactivos, hubiese registrado en el mes. Entonces, estos montos se fueron modificados en este año, pero bueno, a raíz del aumento de la inflación seguramente a la brevedad también vuelvan a ser modificados, esperemos. Pero hoy en día estos montos son, en primer lugar, tenemos los ingresos o egresos totales iguales o superiores a 120.000 pesos, fíjense, es una de las condiciones que de cumplirse obliga al exchange a informar a la AFIP sobre este usuario en particular, o en caso de no cumplirse este requisito, la otra condición puede ser que a lo largo del mes, el usuario, el cliente del exchange en cripto, hubiese tenido un saldo en la cuenta de al menos 200.000 pesos. El saldo al último día del mes informado es al menos de 200.000 pesos. En ese caso, se cumpla la condición de este saldo, o la condición que les comentaba previamente, del ingreso o egresos totales por al menos 120.000 pesos, con cualquiera de estas dos condiciones que se cumplan, el exchange va a tener que informar a la AFIP, el exchange nacional, va a tener que informar a la AFIP sobre la operatoria de este usuario, de este cliente en particular. La resolución aclara que esta información mensual a compartir es por montos agregados, por el total de operaciones en la cuenta, salvo, hay una salvedad, en aquellas operaciones de al menos 400.000 pesos. O sea, si el cliente hizo una operación, por ejemplo, por más de 400.000 pesos, por 500.000 pesos, por ponerlo como ejemplo, en ese caso, se va a tener que informar esa operación en particular en forma individual y detallada. Informando, por ejemplo, las CBU, CB larga U o CB corta U, utilizadas, los individuos, los sujetos intervinientes, y demás datos correspondientes a esa operación individual. Y este régimen informativo va a declarar que, como les decía, es para exchanges o PSP locales. O sea, un exchange, por ejemplo, radicado en el exterior, al no ser un sujeto del país, no va a tener que cumplir, obviamente, con este régimen informativo para con la AFIP. Tendrá, como se puede suceder, en el país donde está radicado, un régimen informativo con dicho país, o incluso algún intercambio de información internacional. Pero, en el caso de la RG 4614, obviamente, abarca a contribuyentes locales. Después, con respecto también a otra medida de este año, de año 2023, mayo de 2023, correspondiente al Banco Central, lo que se hizo fue, antes que nada recordemos que, en el 2022, el Banco Central había impedido que los bancos, como por ejemplo lo había intentado hacer el Banco Galicia, había impedido que facilitaran la compra de criptoactivos. El Banco Galicia, en aquel entonces, había colocado básicamente un botón en su home banking, que permitía la compra de criptoactivos a través de un acuerdo que el Banco Galicia tenía con un proveedor de servicios de activos virtuales ubicados en Europa. Pero, este servicio, digamos, duró pocas horas hasta que el Banco Central lo prohibió. Prohibió que los bancos facilitaran justamente la compra de criptoactivos. Lo que se hizo en mayo de este año fue, a través de otra normativa, el Banco Central también prohibió que los proveedores de servicios de pagos PSP pudieran facilitar la compra de criptoactivos. En ese entonces, por ejemplo, en Argentina ya, Ubalá, es una millita virtual, un PSP, había facilitado la compra de criptoactivos a través de un botón en su aplicación, en su app, donde cualquier persona podía comprar criptoactivos. Que, técnicamente, no compraba Bitcoin, por ejemplo, porque no podía retirarlos, sino que comprar una exposición, básicamente, a Bitcoin o a otra criptomoneda. Pero, el Banco Central prohibió que se hiciera eso y aclaró, ya que el comunicado no era demasiado claro, luego aclaró, a través de una nota de prensa, que, con el concepto de facilitar la compra de criptoactivos, justamente se entendía la disponibilidad de un botón de compra, digamos, en la aplicación. Eso no impediría que el PSP preste servicios, por ejemplo, a un exchange. Pero lo que se prohíbe es que el PSP, la billetera virtual, como sucedía con Ubalá, tenga adentro de su aplicación un botón que, básicamente, iba a comprar BQC, comprar Ether o la criptomoneda que sea. Eso no se puede realizar. En otros países, incluso en la región, se realiza. Por ejemplo, tenemos Mercado Pago, que ha expandido bastante su servicio en su billetera, en su aplicación. En Brasil, por ejemplo, México, Chile, cualquier usuario puede comprar, a través de la aplicación de Mercado Pago, criptoactivos. Pero en Argentina, para impedir que se expandiera, digamos, ese servicio también a la Argentina, el Banco Central lo prohibió. Luego, ya entrando en el ámbito fiscal, recordemos muy brevemente que en el impuesto a las ganancias, si bien no hubo novedades en 2023, tenemos por un lado a las personas jurídicas, las empresas que van a tributar por teoría del balance, tanto por las ganancias que obtengan por compra, venta de criptomonedas, como también cualquier otra ganancia derivada de la tenencia de criptomonedas, va a estar alcanzada por el impuesto, por teoría del balance, y por la escala progresiva de alícuotas, que también aplica a las empresas, que tienen una alícuota la más baja, digamos, del 25%, luego puede ser del 30% y la más alta del 35%. Con respecto a las personas humanas, las personas humanas, la venta de monedas digitales, aunque la persona no sea habitualista, en esta venta va a estar alcanzada del 15% por impuesto cedular, en caso de esa fuente argentina, artículo 98, inciso B de la ley, o por la imposición global, lo que yo denomino la semicédula del artículo 94, tercer párrafo, que también es el 15%, pero por fuente extranjera, y se liquida por la imposición global. Y esto es para la venta de monedas digitales, en el caso de tener un tipo de rendimiento por la tenencia de monedas digitales, por ejemplo, por colocarlas en staking, o tener un rendimiento por haberlas colocadas en algún chain, por ejemplo. En ese caso, los rendimientos siguen siendo ganancias de segunda categoría, pero van a liquidarse por la escala progresiva y personal, que puede llegar al 35% en el caso de las personas humanas. Con respecto a bienes personales, la principal novedad fue el año pasado, donde, si bien no se modificó la normativa, a través de un dictamen no vinculante, la AFIP, el dictamen 2 del 2022, la AFIP lo que hizo fue dar una opinión sobre la agravabilidad de la tenencia en bienes personales de criptomonedas y criptoactivos, y lo que dice a través de este dictamen, que es bastante discutible, porque confunde los términos, habla de criptomonedas y de criptoactivos de forma indistinta, cuando sabemos que no son lo mismo, las criptomonedas son una tenencia de criptoactivos, pero no todos los criptoactivos son criptomonedas, pero básicamente considera, AFIP, que las criptomonedas son activos financieros, y por lo tanto están grabadas en bienes personales. Acá cambia la postura que había tenido hasta ese entonces, en ese mismo dictamen, lo manifiesta, y antes de este dictamen, el 2 del 2022, la opinión del fisco de AFIP era que las criptomonedas no estaban grabadas en bienes personales, ya que se consideraban bienes intangibles. A través del dictamen 2 del 2022, cambia su postura, y ahora los considera activos financieros, y por lo tanto grabados. En esta consulta, que reitero, es no vinculante, no se modificó la ley. Y en el aplicativo de bienes personales, a partir de la expresión jurada del 2022, que tuvimos que liquidar a mediados del 2023, tenemos en el aplicativo una sección aparte, independiente, para las monedas digitales, que ahí, como vemos en pantalla, habla de monedas digitales, virtuales, criptoactivos, y similares. O sea, mete básicamente todo dentro de la misma bolsa. Sin ningún tipo de diferenciación entre los diferentes tipos de criptoactivos que existen. Y, por último, una novedad que sí fue del 2023, de principios del 2023, fue en ingresos brutos, en impuestos sobre ingresos brutos, en Provincia de Buenos Aires, donde específicamente en Provincia se empezó a agravar la minería de criptoactivos. Se ha realizado a través de pruebas de trabajo con los equipos ubicados en la Provincia de Buenos Aires, o a través, como menciona la normativa, a través de otro mecanismo de consenso, como puede ser, por ejemplo, prueba de participación. Y esta grababilidad de la minería de criptoactivos en Provincia de Buenos Aires es a partir del año 2023 y alcanzada a la alícuota del 4%. Hasta ahora, Provincia de Buenos Aires es la única provincia que, taxativamente, graba la minería de criptoactivos. Pero recordemos que en otras provincias, como, por ejemplo, Córdoba, ya hay más normativa referida a ingresos brutos y que se graba, por ejemplo, la prestación de servicios vinculado a monedas digitales, se establecen pases imponibles diferenciales en el caso de la compra-venta de monedas digitales, pero no se hablaba específicamente en ninguna de estas provincias de la minería. Se habla, por ejemplo, en Córdoba de la prestación de servicios vinculados a monedas digitales, pero no específicamente en la minería de criptoactivos. Así que Provincia de Buenos Aires es la primera que, bueno, a partir de este año, empezó a grabar la minería de criptoactivos, ¿sí? al 4%. Y por último, les voy a comentar un proyecto de reforma que es, ya tiene media sanción desde principios de este año por la Cámara de Diputados. Falta todavía que se sancione, que obtenga la sanción definitiva por la Cámara de Senadores. Y este proyecto de reforma de la ley de lavado de activos, ¿en qué consiste? Si bien es más amplia la reforma, con respecto al ecosistema cripto, este proyecto, en primer lugar, define que se considera como proveedor de servicios de activos virtuales. Toma la misma definición dada por el Grupo de Acción Financiera Internacional, en sus estándares internacionales. Y, además de definir qué se entiende por un proveedor de servicios de activos virtuales, también implementa, reitero, el proyecto de ley que todavía no tiene la sanción definitiva, solo tiene media sanción de diputados. Este proyecto intenta implementar por un lado un régimen informativo para complementar con la UIF, la Unión de Información Financiera. Y, por otro lado, también obligaría a los proveedores de servicios de activos virtuales a obtener la licencia dada por la Comisión Nacional de Valores para poder operar como tal. ¿Y qué se considera según este proyecto que, reitero, viene calcado prácticamente de los estándares del GAFI? En primer lugar, tanto personas jurídicas como personas humanas están incluidas en este concepto. O sea, no alcanza solo empresas, sino que las personas humanas también estarían incluidas y calificadas como proveedor de servicios de activos virtuales, siempre y cuando como negocio, no como actividad esporádica, aislada, sino como negocio, realicen alguna de las siguientes actividades. Intercambien activos virtuales por moneda cruzalidad, o sea, vendan, por ejemplo, criptomonedas por pesos o dólares o cualquier otra moneda, intercambien, o sea, permuten un activo virtual por otro, por ejemplo, una persona que como negocio, una persona humana, por ejemplo, como negocio, se dedica a la pregunta del intercambio de, por ejemplo, Bitcoin por Ether, si se considera justamente que son activos virtuales estos criptoactivos, también aquellos que se dedican a transferencias de activos virtuales o incluso custodian o administran activos virtuales y también incluye la provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor o venta de un activo virtual. Este proyecto que ya tiene media ascensión ha recibido bastantes críticas por parte del sector cripto y de la doctrina ya que como ven no incluye ningún tipo de salvedad con respecto a aquellos comerciantes cripto, aquellos que se dedican a la compra-venta formando P2P, o sea, persona a persona, que son personas humanas y por ahí tienen un volumen de operaciones muy bajo, muy chico, que quizás como complemento de otra actividad que tengan se dedican también a la compra-venta de criptomonedas desde su casa, ni siquiera tienen una estructura empresarial ni nada por el estilo. en ese caso, esa persona humana va a tener que, reitero, en caso de que lo haga como negocio, va a tener que por un lado informar a la UIF, o sea, cumplimentar un régimen informativo con la UIF y también obtener una licencia de la Comisión Nacional de Valores con todo lo que eso puede implicar de no solo los costos burocráticos de obtener la licencia, sino también incluso la Comisión Nacional de Valores podría implementar requisitos patrimoniales que tenga que cumplir esta persona humana. Ya no estamos hablando de una empresa, un exchange cripto grande, sino una persona humana que realiza esta actividad en volúmenes muy bajos. Esto en la práctica lo que puede provocar es que esa persona humana deje de ejercer esta actividad o que lamentablemente se vuelque al mercado en negro incumpliendo toda esta normativa con las grandes consecuencias que puede llegar a tener. Por eso se espera que este proyecto sea reformado antes de obtener la sanción definitiva por la Cámara de Senadores o una vez obtenida la sanción definitiva a través de la reglamentación exista alguna consideración con respecto a esto que les comentaba de tener en cuenta que existen en Argentina comerciantes y muchos comerciantes volúmenes P2P que se dedican a comprar de criptomonedas pero en volúmenes muy bajos incluso en volúmenes por debajo de los parámetros internacionales que por ejemplo el GAFI considera como montos relevantes a partir de los cuales hay que recabar información por ejemplo la regla del viajero también que es una recomendación del GAFI tiene un monto mínimo de mil dólares de transacción acá estamos hablando en Argentina que hay muchos comerciantes pequeños que operan como decían montos muy bajos que se van a ver imposibilitados de cumplimentar tanto el régimen informativo de la UIF como obtener la licencia por la emitida por la Comisión Nacional de Valores este es entonces un poco el panorama del ecosistema actual argentino nuevamente ahí les pongo mi dato de contacto nuevamente muchas gracias a Gabriel Arruso y a las autoridades del Consejo por la invitación a Andrea y demás encargos de de esta feria muchas gracias a todos